El gobernador lo que está haciendo es un gesto de la provincia, que es lo que puede hacer para tratar de paliar la factura, que indudablemente al llevarse al incremento a un 1000%, eso ha provocado toda esta distorsión. La provincia puede hacer estos dos gestos que hizo el señor gobernador. Primero, reducir el 50%, que va a impactar en un usuario residencial de consumo promedio alrededor del 5% en la factura. Y también lo que se suspendió por decisión de gobernador es la actualización de los costos operativos, que eso está aprobado por audiencia pública, que se aplica trimestralmente y que se iba a aplicar a partir de mayo hasta julio, eso representaba un 4,5% más, entonces eso se suspende para ENERSA y las 18 cooperativas, es decir, el sistema eléctrico son 19 distribuidoras que se van a ver aplicado la reducción del FEDER, en este caso del 13, en el segundo escalón va a pasar al 6%, en el tercer escalón del 18 al 11%, con lo cual también reiterar lo que dice el señor Ministro, es decir, acá va a haber una reducción de ingresos para obras de gas y de electrificación rural de 144 millones, es decir, para que se tenga en cuenta la magnitud de la importancia de reducir de este esfuerzo que hace la provincia y que indudablemente se van a ver afectadas muchas obras en todo el territorio provincial. ¿Cuánto se presentaba el Fondo de Desarrollo, González? Nosotros teníamos presupuestado 225 millones y se reduce 144, esos son los números que teníamos en el presupuesto oficial de la provincia. Ya queda, a partir del decreto del señor Gobernador, ya queda instalado en la facturación a partir del 1 de mayo que rige esta disminución, o sea que se aplica en la factura, lo mismo en el tema de la suspensión de los costos operativos, o sea que ya queda vigente a partir del decreto del señor Gobernador y de la resolución de Secretaría de Energía.